... Antisociales ingresaron al cuartel de bomberos de Angol y se presume intención de robo. El Rotary Club de Angol en conjunto con Carabineros de Chile realizaron una campaña preventiva dirigida hacia los ciclistas. Bueno, estas y otras informaciones comenzamos de inmediato a desarrollar para ustedes a través de Hora de Noticias aquí en Canal 5 Televisión. Antisociales amparados por la noche este miércoles ingresaron a la dependencia de la Cuarta Compañía de Bomberos ubicada en Huequín. Los sujetos violaron las cerraduras de las puertas de ingreso al cuartel ubicado al costado de la rotonda de Huequín por Avenida O'Higgins. Hasta el lugar se trasladó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Angol, Hernán Torres Arriagada, para evaluar posibles daños y pérdidas. Lo que ocurre es que hoy día en la mañana, a las 9 de la mañana, al ingresar el cuartelero en su turno de día, encuentra al ingreso de la sala de máquinas el televisor de propiedad de la Cuarta Compañía. Y encontrando algunas dependencias que están total y absolutamente desordenadas, fueron rebuscados todos los accesos de nuestro cuartel. ¿Dinero vos podías estar buscando ya que no...? Es muy posible que hicieran dinero, pero lo más probable es que lo hicieron en horas de la madrugada, y ya, porque el cuartelero cuidador, él sale a las 6 de la mañana hacia su trabajo normal, entonces, en ese horario queda nuestro cuartel solo. Y ya, creemos que puede haber empezado a pasar gente, público por las afueras, que no les permitió llevarse la especie que llevaron y la dejaron aquí a la entrada. ¿El televisor está caminando ya...? Claro, como ustedes pudieron contratar, que estaba en la puerta de la sala de máquinas. Y también intentaron sacar el equipamiento de radiocomunicaciones, el cual, por encontrarse con harta cablería, no lo destruyeron más. ¿Ese habría sido un daño tremendo para la gente...? Indiscutiblemente, porque son equipamientos que tienen un alto costo, y aparte de eso, la codificación y todo lo que significa dejarlos en la frecuencia de bomberos. ¿Ahora yo creo que habría que hacer un llamado a la comunidad con respecto al autocuidado de lo que es algo que les sirva a todos? Indiscutiblemente, puesto que todas las pertenencias que son del Cuerpo de Bomberos, a la vez somos todos copropietarios los ciudadanos de Angol. ¿Se presume a alguien de acá cerca del sector de Guayán? Mira, no, no podría decirte, porque no sabemos si son gente afuerina, de paso en la ciudad o gente local. Más o menos inclinaría que no hay gente de acá del sector, porque la gente del sector cuida bastante las pertenencias que son de bomberos. Y en otro ámbito de la información, Alicia Bahamondes Araneida, a través de este concurso previamente establecido, asumió funciones en la dirección del Colegio Hermanos Carrera de Angol. Muy contenta por el recebimiento en general de los funcionarios padres y apoderados y alumnos. Alicia Bahamondes inicia este nuevo periodo con grandes desafíos para el establecimiento educacional. La verdad es que estoy feliz de estar, de volver a mi casa, a este establecimiento, donde prácticamente estuve dos periodos como directora, diez años, me faltaron cinco meses para cumplir los diez años, y yo renuncié, bueno, por un nuevo desafío profesional que tuve como jefa provincial de educación. Posteriormente se fueron, parece que adecuando las situaciones, no sé si es Dios que me va abriendo el camino, pero yo creo que sí, porque justamente yo renuncié el 31 de marzo como jefa provincial, y ahí estaba en el portal del servicio civil el concurso de directora, de directora de escuela Hermanos Carrera. Así que postulé, también quisiera contarle que postulé a otros concursos, gané otros concursos, pero mi intención siempre fue servir en este establecimiento educacional, continuar mi trabajo, que hay muchas cosas que hacer, y bueno, y contarle a la comunidad que estoy feliz acá, trabajando con mucho entusiasmo, hay muchos desafíos por delante, y el recibimiento la verdad es que fue espectacular, porque realmente me emociono de pensar de que llegué a este establecimiento y me estaban esperando los profesores, los apoderados, los alumnos que también se recordaban de mí, así es que es rico llegar a este ambiente donde uno, es como que me estaban esperando. ¿Los desafíos para estos cuatro años? ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años. Bueno, el desafío es continuar trabajando con toda la comunidad, con un compromiso total, entregar buenos estudiantes, que tengan una preparación académica, que les pueda seguir dando oportunidades en establecimientos educacionales y que ellos puedan seguir continuando sus estudios, que vayan muy bien preparados, y bueno, armar, rearmar, diría un poco más, el ambiente laboral, el ambiente de convivencia escolar, que todos sabemos que no está muy bien, pero esas cosas hay que dejarlas atrás, cerrar ese tiempo, y ahora el futuro nos espera, hay grandes desafíos que realizar con los estudiantes, y los apoderados también quiero entregarles un saludo muy especial, porque la verdad es que nunca pensé que ellos estuvieran tan comprometidos en que yo volviera, y el afecto que me han estado entregando realmente es maravilloso. Estamos revisando noticias e informaciones aquí en Canal 5 Televisión. Carabineros de Angol, en conjunto con el Rotary Club de esta ciudad, realizaron la tarde de este martes una campaña preventiva, con recomendaciones y obligaciones orientadas a los usuarios que utilizan la bicicleta como medio de transporte. El aporte de los rotarios consistió en 300 chalecos reflectantes, que fueron distribuidos por personal de carabineros, al igual que un tríptico que contiene una guía práctica para quienes conducen este tipo de vehículos. El chaleco reflectante es muy importante, ya que, aunque parezca increíble, la mayoría de los ciclistas no porta luces de advertencia e iluminación, lo que constituye otro riesgo para la vida humana. Bueno, una campaña, como le manifesté anteriormente, que se da inicio en una reunión ordinaria del Rotary Club Angol, donde de alguna manera se manifiesta la necesidad de poder dotar a la comunidad que utiliza este medio de transporte, que es la bicicleta, de un elemento de seguridad tan importante como es el chaleco reflectante. Esta iniciativa, obviamente, fue acogida en forma inmediata por carabineros y, en conjunto, además de aportes a una empresa privada, logramos la adquisición de 300 chalecos que hoy están siendo distribuidos a la comunidad con la finalidad de que puedan ser utilizados en forma permanente y, sobre todo, durante el transcurso de la noche. Creo yo que este elemento es de suma importancia y tiene que ser complementado, además, con la utilización del casco, espejos retrovisores, como establece la normativa legal de trans. Y, si esto yo, es un aporte significativo, no solo en lo que importa, digamos, económicamente, sino que, además, en el beneficio y la utilidad que va a entregar hacia la comunidad. Y el Colegio Alemania de Angol, en el marco de lo que resalta la semana de seguridad escolar, llevó a cabo un simulacro de vacación en el establecimiento vacacional, con el cual participaron alumnos para docentes, docentes y administrativos. Por otra parte, se hace presente también el importante trabajo que realiza el colegio en términos de inclusión a través del programa de integración escolar. Respondiendo a las necesidades de seguridad del Colegio Alemania y como parte de las prácticas pedagógicas habituales en este campo, resulta necesario llevar a cabo con carácter periódico ejercicios prácticos de evacuación de emergencia, el cual tiene por objeto estructurar y organizar los medios humanos y materiales con el fin de responder eficaz y coordinadamente los primeros momentos de una emergencia hasta la llegada de los servicios de ayuda exterior. Silvia Espinosa Concha, profesora de Educación Física y encargada del programa de seguridad del colegio, se refiere a la actividad realizada. Nosotros en la programación anual del programa de seguridad escolar tenemos la calendarización de todos los meses incluir un evento de este tipo y sagradamente lo hacemos tratando de que la seguridad y el desplazamiento de los niños sea de la mejor manera. En realidad, hasta el minuto no hemos tenido problemas, los niños lo toman con bastante seriedad. Se hizo además el programa de la semana de seguridad escolar donde se abordó todo lo que tiene relación con seguridad escolar, ya sea a nivel de evacuación y la parte teórica también en la sala de clases. Nos quedó pendiente, sí, un programa con bomberos que desafortunadamente nuestro colegio se inunda demasiado durante el invierno y nos tocó una semana de lluvia demasiado grande que no pudimos hacerla. Pero todavía seguiremos en contacto con el cuerpo de bomberos para hacerla en algún minuto. ¿Ahora la seguridad es prioritaria dentro del establecimiento para los niños y los más chiquititos? Sin duda que sí. La seguridad parte acá por el cuidado dentro de la sala de clases, el desplazamiento de ellos y su conducta en los pasillos y en el patio también tienen sectorizado su recreo y vigilado por asistentes de aula, auxiliares y para docentes. Lo bueno es que está todo vinculado dentro a lo que es la seguridad global. ¿Todo se vincula? Todo, 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 todo. Desde la estadía, la ida al comedor, servirse, su alimentación, en la sala de clases, como dije, biblioteca, todo, todo bajo control. No hemos tenido problemas de accidentabilidad, de accidentes mayores, previniendo cada uno de estos eventos, que no peleen, que no se golpeen, tratando de controlar todo, porque el bullying también lo hemos atacado considerablemente con la asignación de los recreos vigilados. Por otra parte, el Colegio Alemania trabaja fuertemente en lo que respecta al programa de integración escolar, tiene el propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, participación y el logro de los aprendizajes esperados de todos y cada uno de las y los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales, que sean de carácter permanente o transitorio. Lilian Pinchedira, psicóloga y encargada de este programa, nos entrega más detalles. Bueno, el propósito del programa de integración escolar en el Colegio Alemania es la inclusión de todos los alumnos con necesidades educativas especiales. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinario que, en primera instancia, hace evaluaciones respecto de las dificultades que los niños tienen y luego se hace una intervención, ya sea individual o grupal. Y lo que nosotros le damos más realza acá es que nosotros trabajamos en el aula con los alumnos y con todos, o sea, con los alumnos que tienen dificultades y con todos los alumnos del nivel, haciendo una coeducación entre la educadora diferencial o la psicopedagoga y la profesora de aula del nivel. ¿Y eso trabajan todos juntos? ¿Todos unidos? Sí. ¿No hay una diferencia con un alumno y otro, cierto? No, en el aula no. Las diferencias se hacen cuando los alumnos son atendidos individualmente o cuando los alumnos del programa son atendidos en forma grupal. ¿Y eso los ayuda a los alumnos? ¿Los motivan a trabajar bien con sus compañeros, a guiarse entre ellos, a ayudarse, a apoyarse? Claro. Para ellos se usan algunas estrategias, como por ejemplo, que los alumnos sean coenseñantes también, ya que se llama, eso se llama tutoría de pares. Ya los alumnos que tienen un aprendizaje más avanzado son tutores de sus pares que están en el programa de integración y eso está definido por el equipo de aula. El equipo de aula lo constituye la profesora especialista, el profesor de aula, el asistente de aula, los profesionales que trabajan con esos alumnos que tienen la dificultad específica del aprendizaje o una dificultad de TEL, por ejemplo, que en el caso del TEL trabajan con el fonaudiólogo, la educadora diferencial y la educadora de párvulo, ya, y la asistente de párvulo. Es el equipo de aula de los niños que tienen un diagnóstico de tratamiento específico del lenguaje. Ya tenemos, por ejemplo, niños con dificultades específicas del aprendizaje y esos son atendidos por la profesora de educación diferencial, la psicopedagoga y la profesora de aula. Eso conforma un equipo de aula que trabajan dos días a la semana en planificar las actividades que se van a hacer en las clases. Cabe señalar también que las clases donde se intervienen son solo lenguaje y matemática. Nosotros esperamos, yo como coordinadora, que este programa se amplíe a todas las asignaturas, porque los niños no tienen dificultades de aprendizaje solamente en una asignatura, sino que eso abarca todo, es integral, ya. Bueno, el ministerio en este momento solamente nos permite realizarlo en la asignatura de lenguaje y matemática. Sin embargo, eso no significa que nosotros como equipo multidisciplinario, que está la fonaudióloga, la psicopedagoga, educadoras diferenciales, psicólogos, no significa que nosotros no intervengamos también con todos los alumnos del colegio, porque en el fondo al final el PIE lo que pretende es la inclusión, ya, y conformarse como un soporte técnico para que los alumnos mejoren su calidad de aprendizaje. Y a la mañana de este miércoles se llevó a efecto la finalización del programa Cultivando Hábitos, dependiente de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y el municipio angolino. En este programa participaron activamente 30 familias angolinas. Un programa de apoyo a las familias que se encuentran en este momento con una cobertura de 30 familias, que son las que están participando, donde se les entrega asesoría para que ellos realicen su tecnología e implementen ya sea invernaderos, gallineros, cajones cala, dependiendo del espacio que ellos dispongan y tengan en sus viviendas, en sus casas. Ya, son familias, claro, son familias que pertenecen al programa Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario. Ya, entonces ellas comienzan en un programa como de microemprendimiento, pero en el fondo es para que ellos puedan mejorar, ese es el objetivo del programa, mejorar sus hábitos alimenticios y a su vez puedan también ahorrar y ordenar su presupuesto familiar. Hoy día, claro, se les entrega la certificación a las 30 familias y en el fondo, hoy, en este momento está comenzando para ellos el programa porque tienen que implementar su tecnología, comenzar a trabajar, la idea es que produzcan sus verduras y puedan también trabajar en crianza de aves, etc. ¿Cuánto reducen de tierras? Son 12 millones los que se invirtieron en general en el proyecto y para sus tecnologías son 6 millones de pesos para que implementen sus tecnologías. Claro, nosotros le tenemos que entregar, claro, le tenemos que entregar ahora acompañamiento. La idea es que ellos construyan su invernadero, su gallinero y comienzan a producir. Claro, exactamente. Todo lo aprendido a través de talleres, de visitas domiciliarias y de apoyo que nosotros, o sea, somos el apoyo productivo y apoyo social, lo que le hemos entregado desde octubre del año 2013. Y 10 campanas de recolección domiciliaria para el reciclaje de vidrio han sido distribuidos en distintos puntos de la ciudad de Angol. Gabriel Artigas, que es el encargado de la unidad de medio ambiente del municipio, destacó la importancia que tiene el hecho de que la comunidad acostumbre a utilizar este tipo de receptáculos para lo que es el reciclaje de vidrio. Y así, además de contribuir al reciclaje, perder de alguna forma y evitar la cantidad de este material que llega simplemente al vertedero. Desde 1997, Cristalerías Toro y CODEF tienen una alianza estratégica con el fin de fomentar el reciclaje de vidrio en todo el país a través de la campaña CODEF Recicla por la Vida. Es así como el municipio angolino también se ha unido, ubicando al menos 10 campanas de recolección domiciliaria en distintos puntos de la ciudad de Angol. En dichos receptáculos, solo se pueden depositar envases de botellas, frascos de alimentos, medicamentos, perfumes y vidrios rotos. No se reciclan vidrios de vehículos como parabrisas, vidrios con plástico incorporado laminado, espejos, ampolletas, tubos fluorescentes y losa. Estamos haciendo efectivo el convenio que firmamos hace un par de meses atrás del reciclaje contemplado las campanas de vidrio, para el reciclaje de vidrio específicamente. En el día de hoy se van a disponer 10 campanas en una primera etapa. Donde ya existen contenedores de plástico y también en puntos georreferenciales donde el público y la ciudadanía se pueda acercar a hacer uso de estos contenedores. ¿Estos contenedores son para envases de qué tipo? Envases de vidrio principalmente. A eso está enfocado esto. Esto es una campaña de una ONG, la más antigua de Chile, que es CODEF y en este caso Cristalería Astorio, que es el Retiro. Posteriormente esto se traslada hasta Talcahuano, a Santiago. Esa es la ruta que sigue y bajar principalmente a lo que enfocamos como unidad es bajar la carga que llega al vertero comúnmente todos los días. La carga que generamos es un kilo coma cinco entre orgánico e inorgánico y parte de eso es gran parte de estos elementos que son el vidrio. El vidrio se puede reutilizar cuantas veces uno quiera. Gabriel, nos imaginamos que la idea es que la gente le pueda dar buen uso y evitar colocar elementos que no corresponden. Claro, invitamos a la ciudadanía a cuidarlos, a no rayarlos, que es fundamental también hacer un buen uso, llamar en caso de que se esté viendo por un tema de vandalismo asociado. Igual estos son para los vecinos, para un buen uso de actividades de reciclaje principalmente. Echar contenedores dentro de ellos solo envases de botellas de vidrio y también sumado a los que están al lado que son los Ecopet para echar envases de plástico. ¿Cuántos de estos contenedores hay en este lugar en este minuto en la zona? En la zona vamos a disponer, en la actualidad vamos a disponer hoy, el día de hoy vamos a disponer 10 contenedores. ¿10 contenedores? ¿En los sectores? ¿En qué sectores? Estamos comenzando con los presidentes, también está contemplado en el paradero de Bío Bío que está en la avenida, está Isabel Riquelme, está también el Rosario, está igual la Villa La Araucaria, está también Villa Ecal, Puertas del Sol y en el sector de Huequén en Villa Millaray. ¿Con todo esto se está buscando también que la gente pueda ir de a poco acostumbrándose al reciclaje? Claro, con esto estamos incentivando y sensibilizando a la comunidad para que se haga de un tema de pertinencia de la ciudad, que esas botellas que tienen en las viviendas, estas puedan ser depositadas y puedan tener un uso o una disposición final. Cabe destacar que el vidrio es 100% reciclable después de su uso vuelve a nacer. A partir de un envase utilizado se fabrica uno nuevo que tiene las mismas características del primero sin afectar al medio ambiente y generando a su vez gran ahorro de energía y materia prima virgen. Y bueno, llegamos al término de estas noticias, de estas informaciones aquí en Canal 5 Televisión. No se olvide que estas informaciones usted también las puede ver a través de nuestra página web en internet www.canal5angol.cl. Y nos vamos a ir con las imágenes de cómo la ciudad de Angol celebró este triunfo de nuestra selección chilena frente a España, de 2 a 0. Nos vamos con estas imágenes, la alegría precisamente de los angolinos después de este triunfo. Es todo, gracias. Hasta el momento el comportamiento ha sido positivo. La gente ha salido a celebrar el triunfo de Chile en forma ordenada. Nosotros tenemos desplegados servicios policiales extraordinarios, tanto de tránsito como de orden y seguridad. ¡Viva la ciudad! ¡Sí, sí, sí! ¡Nada, la! ¡Viva Chile! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper bueno! ¡Jugó súper bien Chile! ¡Estaba pasando bien aquí! ¡Ya ganó Chile! ¡Vamos, vamos, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! Creo que una gran alegría para todo Angol, para todo el país, son las cosas que nos hacen falta en este momento, vivir esta alegría y principalmente los triunfos deportivos. Gracias por ver el video.